También va a ser concurrir a muchas ponencias de trabajo que hoy se realizan dentro de las universidades públicas del país. Entender que el modo, por lo menos, que habíamos abordado la organización del Congreso, pretendemos que exista contenidos expuestos en las tres facetas que son necesarias para lograr un desarrollo sustentable de cualquier actividad, que es la faceta económica, que es la faceta ambiental y la faceta social, pero sobre todo en muchos aspectos vinculados a la ciencia y la tecnología. Y cualquiera de nosotros puede leer los informes que quisiera en el mundo y básicamente creo que uno concluye en que hay tres ejes sobre los cuales gira el tema de cómo uno se va a insertar competitivamente a los mercados mundiales en los tiempos que vienen y va a ser alimentos, energía e innovación. Yo creo que acá, salvo alimentos, aunque también porque vamos a tener los sistemas silvopastoriles que es una inteligente manera de combinar recursos naturales que mientras producimos madera podemos estar en el tiempo también produciendo alimentos, creo que nosotros tenemos en los trabajos que se van a presentar elementos científicos y tecnológicos para decir que acá en este congreso va a dar como para movilizar el ingenio y encontrar oportunidades seguramente a futuro para desarrollar nuevas estrategias de intervención en los territorios tanto desde el ámbito privado como desde el ámbito público, porque eso para nosotros es muy significativo, sabemos lo que significa ese trabajo conjunto. y bueno, creo que nada más que rescatar nuevamente la decisión de hacerlo en Misiones, sabemos y somos orgullosos habitantes de Misiones, por lo que hoy Misiones ha podido desarrollar con una visión del desarrollo turístico su infraestructura y su capacidad de recepción a la cantidad de personas que quisieran venir, si bien vemos que este fin de semana prácticamente se desbordó la capacidad de recepción del Parque Nacional de Catarata, pero está bueno que así sea, porque a nosotros nos hace bien, pero creo que en este congreso se van a seguramente sentir muy a gusto, con mucha infraestructura, quienes no hayan ido hace un par de años, porque la verdad que año a año se modifica mucho la realidad de Iguazú como el resto de la provincia, seguramente se van a encontrar con grandes novedades, también en lo turístico, en lo que tiene que ver con la infraestructura y el servicio para la atención a la gente que nos visita en Misiones. Así que serán cordialmente bienvenidos y que también, insisto, aprovecho para decirles que programen o que se busquen programar una semana larga de asistencia al Congreso y por supuesto después también de la asistencia a la Feria Forestal que siempre trae buenas sorpresas. Así que... Gracias.